Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, el canal menos visitado off the planet, como vosotros ya sabréis. Bueno, señoras y señores, me están llegando comentarios por doquier de todo el mundo diciendo que qué opino acerca de este tema que veis en el título, señoras y señores. Y es que teóricamente el Real Madrid ha despedido a Álvaro Benito, el ex colaborador del Chiringuito que ahora está en Movistar, que entrenaba al Juvenil B, por sus comentarios en los medios y dice aquí que Raúl será su sustituto en el Juvenil B, señoras y señores. Lo dicho, ya sabéis que Álvaro Benito, antes colaboraba en el Chiringuito, pues siempre está comentando en radio, comentando en televisión, aparte de tener su propia faena como entrenador del Juvenil B, del Real Madrid Juvenil B. Y parece ser que ha hecho unas declaraciones, eso dicen aquí, que en el programa El Carrusel Deportivo, se ve que hizo unas declaraciones, pues las estoy leyendo aquí textualmente. Vinicius es una bendita irrupción, nos ha sorprendido a todos y da un nivelón. Es un juvenil que desequilibra el ataque en los dos equipos. Luego dice, el problema es que hay jugadores como Casemiro que no están ni para jugar un minuto y Kroos parecido. Bueno, cualquiera que dijera estas palabras o leyera estas palabras diría, bueno, pues tiene toda la razón, puede tener toda la razón. Pero la pregunta es, ¿es motivo suficiente estas palabras como para despedirlo del Real Madrid? Yo voy a decir mi opinión particular, que va a ser además impopular. Ya sabéis que el señor Álvaro Benito cae muy bien a todo el mundo, porque es un tío que normalmente dice lo que piensa, que suele ser bastante objetivo, entre comillas. Aunque yo consideré que en su última época de Chiringuito, desde que empezó a entrenar al Real Madrid, pues noté cierto bajón crítico en comparación a como era antes de entrenar al Real Madrid en el juvenil. Porque antes pues era bastante más crítico, a mi modo de pensar, y cuando empezó a entrenar al Real Madrid, al juvenil, pues descendió muchísimo su nivel de crítica. Tanto como que a mí me da la sensación de que había desaparecido, ¿no? Por ejemplo, jugadores como Benzema, que él lo había masacrado por activa y por pasiva. Curiosamente, desde que empezó a entrenar al Real Madrid, Benzema, sabiendo que se lo quito derecho del presidente, empezó a defenderle bastante. Lo cual a mí me sorprendió, ¿no? Me sorprendió ese cambio. Y bueno, no me sorprendió porque entrenando al Real Madrid, pues evidentemente te exigirán que no estés dando palos a los propios jugadores, como es normal y corriente, ¿no? Tú trabajas para una empresa y lo mínimo que te piden es que respetes a la gente que trabaja en esa empresa, ¿no? Y que no la estés dejando de vuelta y media. Entonces, pues el Madrid a lo mejor ha considerado que con estas palabras, refiriéndose a Casemiro y Kroos, pues que estaba faltándole respeto o estaba criticando a jugadores de la primera plantilla del Madrid, que es una categoría muy superior a la que él está entrenando, por cierto, ¿eh? Y pues esto no le habrá sentado bien al club. Yo lo veo totalmente lícito que el Madrid diga, pues mira, este tío está trabajando en los medios de comunicación, está trabajando en el Madrid, pero si está echando mierda o está criticando a jugadores de la primera plantilla, que son jugadores importantes además, ¿eh? Pues o dejas los medios o te quedas en el Real Madrid, ¿no? Esa es la realidad. O sea, no puedes estar a dos aguas, ¿eh? A mi modo de pensar, ¿eh? Hombre, puede estar, pero evidentemente siempre y cuando respete la línea editorial del Real Madrid, ¿no? Que tendrá su propia línea, igual que en su día el Barcelona con Messi, ¿eh? Hubo no sé qué directivo del Barcelona que dijo no sé qué de Messi, ya no me acuerdo de cómo fue la película, la verdad, y rápidamente le cortaron la cabeza, ¿eh? Porque es que evidentemente, es que no puedes tocar a jugadores importantes del Real Madrid y dejarlos con el culo al aire delante de los medios, ¿eh? Pienso yo, yo creo que la cosa van, los tiros van por ahí, ¿no? Repito, lo que estoy diciendo es impopular, ¿eh? Porque la gente dirá, bueno, tampoco ha sido tanto lo que ha dicho, ¿eh? Tiene que ser libre para expresar lo que quiera. Cuidado. Ves tú a tu empresa, ¿eh? Donde trabajes y haz lo mismo. A ver qué te pasa, ¿eh? A ver qué te pasa, ¿eh? Yo lo dejo ahí en el aire, ¿no? ¿Qué me parece bien o mal? Bueno, yo lo hubiera dejado en el puesto, la verdad. Pero realmente, pues entiendo, ¿eh? O sea, yo no lo hubiera echado, pero entiendo perfectamente que el Madrid tome la decisión de decir, tipo, mira, este chico o este tío está criticando a jugadores del primer equipo, cuando tú estás entrenando al juvenil, si dijeras que está criticando a sus propios jugadores, que él entrena, pues lo entendería perfectamente y no habría ningún problema, porque él entrena a sus propios jugadores, ¿eh? Y si tienes que ponerlo a parir, pues lo pones. Pero que estés poniendo a parir a gente que tú no entrenas, que es de un nivel superior al tuyo, pues el Madrid ha considerado que no está bien, ¿eh? Que no está bien y ha decidido tomar esa decisión y yo la entiendo. Que no la comparta es una cosa, pero la entiendo, ¿eh? La entiendo, es así. Así que nada, señoras y señores, imagino que todos estaréis a favor de Álvaro Benito, porque ya sé yo que es un tío que tiene una buena presencia de cara al público, o sea, que a la gente le cae bien este tío. Es como Balboa, por ejemplo, ahora mismo en el Chiringuito. Es un tío que cae bien porque normalmente, pues, no suele ser muy crítico con el Barcelona. Cuando tiene que serlo con su propio equipo lo es, ¿eh? Y bueno, pues eso es lo que le ha costado el puesto, ¿no? Por eso digo yo que cuando hay periodistas que trabajan en Real Madrid Televisión y que luego los vemos en el Chiringuito, ¿eh? Que están vendidos a la causa, ¿no? Son periodistas vendidos a la causa, así que si trabajas para el Real Madrid, es muy difícil que les veas criticar al Real Madrid. Es muy difícil que los veas criticar al Real Madrid. Por eso lo mejor que puede hacer, pues, el señor Álvaro Benito, si quiere hablar del Madrid en los medios de comunicación, es salir del Real Madrid y que sea completamente libre para decir sus opiniones y no se vean lastradas por el trabajo que tiene. Porque yo me di cuenta de esa situación, ¿eh? Cómo cambió su manera de ver las cosas con determinados personajes cuando empezó a entrenar en el Real Madrid. Esa es la realidad. En fin, decid lo que queráis en los comentarios, lo que os parece. Yo ya he dicho mi opinión, ¿eh? Vuelvo a repetirla porque seguro que habrá alguno que no la quiera entender. Repito, no estoy de acuerdo. Yo no lo hubiera echado a la puta calle, pero lo entiendo. Son dos cosas distintas, ¿eh? Lo entiendo. Entiendo que el Madrid haya tomado esa decisión. Yo, si fuera presidente del Madrid, no lo hubiera hecho. Pero lo entiendo. Seguro que habrá alguno que no lo entienda igualmente. Un saludo y feliz navidad.